Bueno, lamentando la situación que se ha creado en el día de hoy con la suspensión del proceso, fruto de los equipos o como lo explicaba el presidente de la Junta, pero nosotros siempre agradecidos y comprometidos con Santiago. Santiago se levantó bien temprano hoy a votar masivamente por nosotros y así lo reflejan las encuestas a boca de urna que ya teníamos. Esta situación, lo importante es que la subsanemos, que se busque un consenso entre las fuerzas partidarias y además que se corrija la situación en este proceso eleccional. Los pasos a seguir, porque podría caer en una ilegitimidad a partir de ahora o hay que modificar la constitución. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, eso debe decidirlo la sociedad dominicana en conjunto con las fuerzas políticas y la Junta Central Electoral. Hay una convocatoria del comité político donde vamos a tratar esos temas y ya fijar la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Pero como te decía, agradecido de que Santiago se levantó bien temprano aunque encontró los centros con los problemas, fallos técnicos, pero sí con la gente positiva y contenta para ejercer su derecho democrático al voto y además reflejando en las propias filas el deseo de votar por nuestra candidatura.